Y llega la Peker, hola Peker, ¿cómo estás? Hola, Berco, bueno, mira, te voy a decir un título. No queremos ser Julietas para estos Romeos. Ah, claro, ayer estuvimos hablando de las Julietas, con Romina Mangel, con María O'Donnell, con los conductores de esta radio también, los machiluros. Bueno, las Julietas es un concepto del horror que trae Tata Jofre, ¿no? Que escribió un libro sobre la Exide, ¿no? Sobre los servicios de inteligencia del Estado en Argentina, me parece que algo más que escribir hizo también, pero que tiene que ver con... Fue director de la Exide. Por eso. Claro, sí, sí. Por eso, quiero decir, digo, que lo escribió con conocimiento de causa, ¿no? Quiero, bueno, lo quería llevar un poco más. Pero que justamente tiene que ver con la idea de poner mujeres como si fueran objetos inanimados para captar políticos que puedan estar en falta en ese sentido, que antes era moral y que ahora ya no lo es, porque antes un varón que se separaba o que tenía una infidelidad perdía su carrera política. Ahora ya no. Una gran conquista de los varones que no le saben agradecer a la liberación sexual empujada por las mujeres, pero que decía esto en La Nación Más. A ver. Los servicios de inteligencia tienen las Julietas. ¿Las qué? Las Julietas son las mujeres que uno logra infiltrar a un señor, a un grupo de gente, para que pasen información o produzcan un acontecimiento como este insobral. Las Julietas funcionan con los lujuriosos. Claro, eso es culpatorio. Bueno, son las debilidades humanas. Las debilidades humanas. En un servicio de inteligencia, las debilidades humanas son importantes para la obtención de algún resultado. Entonces, si no es una Julieta, es una idiota. Estamos en manos... La Argentina está dependiendo de esta señora. Qué creepy, ¿no? Bueno, no sé cómo decirlo, pero todo está mal. ¿Viste la idea del sexo débil? Está mal. Que que te guste el sexo sea una debilidad, está mal. Porque además ya ahora no se trata de una cuestión moral. No tiene que quedarse casado con la mujer para toda la vida, porque si no lo agarran en una cuestión de deseo. Por supuesto que lo que hizo Martín Enzahural de que ya hay una o varias causas judiciales tiene que ver con la investigación de corrupción. Claro, también está mal lo que dice Pablo Rossi, que en general está mal todo lo que dice, ¿no? Pero en ese caso dice, el problema de las Julietas son los lujuriosos. Sí. No, que a Enzahural... Claro, el problema es que no podés justificar la guita que gastó en regalarle el Rolex, la carretera a Louis Vuitton y el yate, ¿no? El paseíto. Bueno, en relación a los servicios de inteligencia, sí te quiero decir, porque además aparecían algunas cosas ahí perdidas en Twitter, recordar que entre esos servicios de inteligencia estaba Raúl Martins, que es proxeneta y tratante de personas en Cancún, que lo tenía también esos lugares en la calle Anchorena, en la ciudad de Buenos Aires. Su hija Lorena Martins lo denunció. Hay una foto además de Mauricio Macri con Juliana Aguada junto a Raúl Martins. Y que parte, no quiere decir que hoy lo sea de quién se está hablando, pero que parte de esas cosas no se hacían solamente con Julieta, sino con mujeres obligadas a prostituirse, que es distinto si son trabajadoras sexuales o si quieren tener un romance con alguien, ¿no? Pero también hay algo que decir sobre lo de Martín Inzorralde. Por supuesto que se investiga la corrupción repudiable de la A a la Z. Ahora, también hay algo, Ale, que desgrana esto y que Sonia Tessa hoy, la gran periodista feminista de Rosario, le puso título, que es no quieren compañeras, quieren objetos de decoración. Y eso, más allá de que algo pueda ser imputable un delito como en este caso y en otros casos no, también es muy desagradable de la construcción amorosa y erótica de este peronismo corrupto. ¿Sabés qué pienso yo cuando lo veo? Digo, ¿y de qué charlan? O sea, ¿qué quiere...? No, por ahí soy un luso, ¿eh? Pero... Me voy a levantar y te voy a dar un beso. No, no, pero en serio, boluda, porque hay un momento de la charla, ven y da un esquilín. Claro, entre mariscos y regalos se conversa de algo. Es que se conversa. ¿Cuánto puede durar lo lujurioso, como diría Pablo Rossi? Bueno, aunque te pregunta de qué charlan, yo te diría que es todo. Es cierto, te hago un monumento, después me van a decir, tiene machinulado, ok. Pero yo te voy a hacer el monumento, porque de qué charlan es muy importante. Ale, cuando vos preguntás de qué charlan es que tenés una concepción del amor en donde la conversación y el pensamiento de la otra persona son importantes. Nada tiene de malo tener buen culo, ser frívola. Nunca atacamos a las mujeres por eso. Ahora, ¿por qué también pasa esto? Porque si vos querés un objeto de decoración, en algún momento lo mostrás. Claro. Porque es un objeto de exhibición. Y hay una frivolización, no graciosa, ligera, que esté todo bien, con vestirse mejor, con ir al gimnasio, que con eso está todo bien. Sino realmente con pasar a una idea del compañerismo, que incluye la conversación, a una idea de un objeto para mostrar que no se da solo en Insaurralde, sino que también vemos en las relaciones amorosas y sexuales, y lo vemos en una campaña donde esconden a las mujeres o mirá cómo aparece el lugar de las mujeres. Tan grave es que Patricia Bullrich, que se llama presidente con E y no presidenta, termina diciéndole machirulo a Sergio Massa, por decir, bueno, es una chica con antecedentes, algo que tampoco tendrá que haber dicho, porque por supuesto que el responsable político es Insaurralde. Débora Pláger termina diciendo, no, ¿por qué Massa le echa la culpa a la mujer? Malena Galmarini no le tiene que decir que no diga eso. No, Débora, si no tienen la culpa a las mujeres, ¿qué culpa tiene Malena de lo que dice Massa? O sea, todo se vuelve como algo chirriado, donde intentan usar además términos feministas para correrse entre ellos. Si querés, la última, Ramiro Marra, diciéndole a los barrios que se deconstruyan, chicos, este país ya no va para más. Me conviene votarnos nosotros, que estamos proponiendo algo distinto. Pero si ustedes no hicieron nada, pero si vos no lo abriste un tío, heredaste el negocio de tu papá y nada más, ¿qué hiciste vos? Disculpá. Yo he hecho algo, bueno, malo, adjierto, errores. Disculpá, porque ese comentario es despectivo, heredaste el negocio de tu papá. No es despectivo, es despectivo. Es despectivo, es despectivo, es despectivo. Lo tomaste despectivo, te pido disculpas, estaba describiendo. Conmigo no, con mi madre. ¿Y qué tiene que ver tu madre? Que también es socia del emprendimiento. Bueno, tu papá y tu mamá. Es muy machirulo tu comentario. Tu papá y tu mamá te dieron un gobierno y vos lo verás. Estoy cansado de los quilleristas que le falta el respeto a mi madre. Y yo soy peronista. Esta semana es la segunda vez que le falta el respeto a mi madre. ¿Por qué hablaste de mi padre y no hablaste de mi madre? Tu papá y tu mamá. Que mi madre es igual de accionista de la empresa que mi padre. Muy bien. ¿Por qué no hablaste de mi madre? Te pido disculpas. ¿Sabés por qué? Porque sos machirulo. Vos lo único que hiciste fue gestionar un gobierno que te dejó tu papá y tu mamá. Mirá vos. Tu papá y tu mamá, que los dos... Te estás desconstruyendo. Movimiento Feminista, que es uno de los más grandes del mundo, por favor, cerremos esta campaña electoral porque no da para Marrami no Marra diciendo que se deconstruyan. Bueno, y Milen negando la brecha salarial, ya lo vamos a atender. No tenemos tiempo para todo. Gracias, Pekker. Muchas gracias.